En el Evangelio de este día lunes escuchamos que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas, más aún, llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios. Y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora, recuerden que ya lo había dicho. Jesús sigue anticipándoles a sus discípulos que vivir de acuerdo a sus enseñanzas y cumplir la misión de anunciarlo no será una tarea fácil. No sólo que algunos no lo aceptarán, sino que además esto provocará un rechazo explícito, incluso la persecución. Para mantenerse firmes en la misión de dar testimonio, no quedarán solos. El Señor enviará su Espíritu, el Paráclito, que es una palabra que se traduce como aquel que está al lado de la persona para asistirla o el abogado defensor. El Espíritu, primero, dará testimonio de Jesús ante los discípulos. Es decir, les recordará y enseñará todo sobre Él. Porque no se puede dar testimonio sobre alguien que no conocemos. Se trata del testimonio de que Jesús verdaderamente vive, que sigue siendo el Señor de sus discípulos, que no los abandona. Esto los animará para que den ese testimonio. El discípulo perseguido necesita de esta fuerza de ánimo. Así podremos testimoniar al Señor ante el mundo. Pero no se testimonia un sentimiento ni una buena intención con relación a Jesús, sino todo un camino de vida recorrido junto con Él. El contenido del testimonio es el Evangelio hecho vida, encarnado en el largo y paciente camino de la fe. Se testimonia lo que Dios ha hecho por uno desde el primer momento de gracia, cuando fuimos llamados al seguimiento hasta ahora. Se anuncia con hechos concretos lo que Jesús ha significado para nuestra vida, todo aquello que ciertamente no se habría podido vivir sin Él. Finalmente, Jesús vuelve a insistir que la causa del rechazo es la falta del conocimiento del Padre. Entonces, se hace más necesario el testimonio para que todos conozcan el amor de Dios. No me eligieron ustedes, fui yo quien los elegí. Ustedes son mis amigos, serán mis testigos, vivirán en mí. No me eligieron ustedes, no me eligieron ustedes, fui yo quien los elegí. Ustedes son mis amigos, serán mis testigos, vivirán en mí. Y recemos juntos esta oración. Señor, dame fortaleza y perseverancia para ser instrumento de tu Espíritu, testimoniando tu presencia más allá de las dificultades y rechazos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén.